Paso a paso le seguimos llevando la pelea. Hoy, lunes 15 de julio, Argentina-Colombia lo va a tirar a la cancha, a la portería, descansan un poco. 20 minutos de discusiones, 20 minutos de peleas entre Argentina y Colombia. Ahí descansen, ya están cansaditos, pero vuelven otra vez. Argentina quiere ripostar, Argentina riposta, pero Colombia se defiende, cabeza contra cabeza. Estamos esperando quién gana, tenemos ya aproximándonos a los 21 minutos, saludando a Yoli, a Luz, a Don Miguel. Ahí para el gol, a ver si lo empujas, gol. No, se le sale el argentino. Se le sale el argentino. Él busca tirarle por otro lado, pero mire ahí por detrás, tramposo el argentino. Saludando pues a Nego Meflores, a Don Miguel, a Yoli, a Luz, a Jotajote y a Claudia allá en Madrid. Y estamos en esta pelea de estos toros. Que ya completan 21 minutos y medio. Una pelea a muerte. Ayer perdimos en el fútbol con Colombia, pero hoy posiblemente podamos ganar. Esperemos que no perdamos. El negro es Colombia. El blanco es...